¿Cuál es el procedimiento a seguir si en junio de 2020 se produce contingencia en el portal de la DIAN cuando todos presentan declaraciones e información exógena? Sí, prepárense, prepárense porque eso puede ser doloroso. Como aplazaron renta y aplazaron exógena y todos entrando en junio, mi consejo es madrugan. Además, miren, lo que les he hecho un millón de veces, los formatos de exógena, las declaraciones tributarias las tiene que firmar, es el representante legal. No se pongan a hacer trabajo de otros. Si ustedes como contadores lo único que tienen que hacer es subir los formatos o hacer el borrador de la declaración, lleguen hasta ahí. Y sienten al representante legal a que mire lo que va a firmar y que lo firme. Porque entonces ustedes son los que se ponen a apropiarse de la firma electrónica de un representante legal. Y ustedes son los que van a sufrir el día de las contingencias. Pues no, porque a ese señor le pagan sus millones de salario. Él es el que tiene que sentarse a sufrir incluso los días de la contingencia. Y así el día de la presentación de las cosas él está en China, pues para eso todo se hace virtual. En la China también hay internet. Entonces él se tiene que sacar su tiempo y sentarse y presentar lo que a él le toque presentar. Y si ese día llega a haber contingencia, pues que sea él el que se emberraque, que sea él el que se enoje, que sea él el que lleve gastritis agriera, canas verdes, todo eso. Pero ¿por qué el contador? Es que la DIAN también... Como es el contador el que está sufriendo, ah, pues no. Cuando sea el representante legal y los representantes legales pierdan millones de dinero por parar sus negocios para estar sufriendo con un portal de la DIAN, ese día sí entonces la DIAN se va a poner seria. Entonces contadores no se apropien de lo que no les toca. Ustedes no tienen que andar cogiendo las firmas electrónicas de representantes legales. Además, representantes legales, si ustedes se arriesgan a estarle dando la firma electrónica a un tercero, en este caso un contador o una secretaria, el día que se vaya ese contador, el día que se vaya ese secretario, les toca estar cambiando las contraseñas. Y adicionalmente, si ese contador se quiere torcer, puede hacerle un daño grande al representante legal metiéndole al Muisca declaraciones de IVA y de retapuente sin pago. Y quedan como firmadas por el representante legal. Y al que van a llevar a la cárcel es al representante legal que firmó eso. Entonces no hagan eso. Cada quien haga su trabajo. Pero contadores, por favor, no se pongan a hacer el trabajo de otros. No se pongan a hacer el trabajo de otros. Dejen que cada quien que se gana su salario haga su trabajo. ¿Listo? Y ellos sí pueden, por ejemplo, la contraseña para pagos a los proveedores, no la suelta el representante legal. Ah, no, esa no. Ah, no, esa no. Los pagos electrónicos a los proveedores, esa sí es de él. Es así de él. ¿Y por qué la de la DIAN si la suelta? No tiene lógica. Él tiene que administrar todas sus firmas. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué pasa si se llega a una contingencia que muy posiblemente se puede dar si todos esperan hasta junio 3? Entonces, lo que pasa es que el 579-2 del Estatuto Tributario dice que si se llega a una contingencia, por ejemplo, con las declaraciones tributarias, entonces que el contribuyente se tiene que esperar hasta cuando el portal se reestablezca y que tranquilo que no va a tener sanción de extemporaneidad. Pero en mi criterio sí tiene que tratar de hacer el pago porque el 579-2 lo exonera de la presentación, pero no lo exonera del pago. Y el pago se podría hacer con un formulario 490 en la zona de usuarios no registrados y hacer el pago sin que se haya presentado la declaración. Pero la ADIAN sacó en noviembre del 2019 este concepto 28.625 de noviembre del 2019 y lo comentamos por acá. A ver, lo comentamos por aquí. A ver, este material, ustedes lo pueden leer allí. Ahí está la doctrina esa de la ADIAN. Y salió con la tesis de la ADIAN de que tranquilos, que si el portal se revienta quedan exonerados tanto de sanción de extemporaneidad como de intereses de mora. Aunque eso no lo dice el 579-2. Pero entonces, esas son doctrinas de la ADIAN y las doctrinas de la ADIAN viven cambiando mucho. En consecuencia, mi criterio sería, si se cae el portal de la ADIAN y no puedes presentar la declaración, listo, espérate hasta cuando el sistema de la ADIAN se restaurece. Pero el pago intenta hacerlo al menos con un formulario 490 impreso en la zona de usuarios no registrados. En los días en que hay contingencia en la zona de usuarios no registrados, esa no se revienta y por ahí se pueden hacer los 490, que va a quedar obviamente sin la casilla del número del formulario. Pero muchas declaraciones se han presentado el pago primero y luego la declaración, listo. Por ejemplo, el impuesto al patrimonio también primero es el pago y luego la declaración. ¿Ven? Entonces, mucho cuidado. Sí, pero ese tipo de cosas se pueden presentar. Y con la exógena también la resolución 11004 de octubre de 2018 que regula la exógena 2019, les dice que si llega a haber contingencia, pues que tranquilos, que frescos, que no se tensionen, que se pueden esperar hasta cuando el día, hasta que la ADIAN restablezca y ese día entonces ya pueden hacer la presentación de sus formatos de exógena. La ADIAN entonces a veces, lo que ofende a los que hacen el proceso de entregarle las cosas virtualmente a la ADIAN es que la ADIAN se tome más de las 12 del día. Más de las 12 del día para declarar la contingencia. Si el portal de la ADIAN X día está malo, a las 12 del día diga está malo. Pero no, la ADIAN, mamá gallo, ya son las 3 de la tarde, son las 4 de la tarde, son las 6 de la tarde y no declara la contingencia entre el pobre contador que está sufriendo al fin. ¿Qué? ¿Queda en el limbo? Entonces, así no es. La ADIAN, por favor, declara esa contingencia al mediodía y ya, y punto.